¡Ya llegó la primavera! ¡Arranca los motores! ¿No se oye? Claro, porque es eléctrico. ¡Bienvenido a mi canal! ¡Así se tea! Hanukkah, oh hanukkah, come like the menorah Let's have a party, we'll all dance the horror Gather on the table, we'll give you a treat The people need to play with the lot And while we are playing The candles are burning low Así que aquí van vídeos relacionados Sobre todas estas preguntas y dudas que tenéis Voy a hacer unos vídeos cortos Para explicar a cada pregunta De qué se trata Y cómo solucionarlo En caso si vosotros tenéis este tipo de problema Y si no tenéis este tipo de problema Pero queréis adquirir este vehículo En qué hay que fijarse primero Vamos allá Aquí va la pregunta de un usuario Me pregunta Empezamos nuestros Nuestros preguntas, respuestas Y aquí va otro usuario Que me ha preguntado Cómo sustituir la pila de tu mando Del Zebrolet Volt o Pelampera Así que quédate en este canal Y lo verás Y aprenderás Cómo llegar hasta la pila Y cómo cambiarla Bueno, pues cuando vosotros Tengáis problema con vuestra llave En caso que cuando no funciona El mando No abre las puertas Acercáis a los tiradores Al apretar el botón No funcionan Y en este caso Cuando tengáis Problema con el mando Con la llave Digamos que no podéis apretar No se abre las puertas Al acercar No se cierra Ni se abre Lo que es la puerta No detecta Esta señal Entonces Lo sabéis Que tenéis en esta llave Tenéis esta llave Original de toda la vida Que aquí En este Solo tenemos En el lado del conductor Que en los demás no hay Pero podéis abrir Y cerrar Vale Lo podéis cerrar Y abrir con la llave Fácilmente Pero si tenéis También problema Para conducir Imagínate que no estás En casa No estáis en ningún lado Cerca de la tienda Donde podéis comprar La pila Pues al llegar Aquí Y por ejemplo Lo veis Que la columna De dirección Está bloqueada Porque vosotros Habéis abierto No a través del mando Sino habéis abierto Con la llave Entonces no detecta Ya esta señal Le saldrá Esta información De eso De que la columna De dirección Está bloqueada Ya que vosotros Habéis cerrado A través de la señal Y aquí Abrís Con la llave Entonces este es el típico problema Que puede pasar Entonces Si tenéis problema Con el mando Para ir conduciendo Y sin batería Sin pila Del mando Aquí Les explico Le enseño Un truquito Donde podéis Apalancar Quitar Esta alfombrita Aquí Vale Al quitar esta alfombrita Lo veis Ahí un agujerito Vale Pues no es el desagüe Vale Es justo Para la llave Lo metéis dentro Vale Lo dejáis así Y lo podéis Arrancar el coche Ya que Si tenéis problema Con la pila No le puede Arrancar el coche Y le bloquea La columna de dirección Este típico Seguridad Vale Lo que tiene Y a veces Cuando salta La columna de dirección Lo primero que hay que mirar Siempre la pila del mano Para que funcione bien Cambiarla Sustituirla Y aquí Al apretar El freno Ya vosotros Activáis Y funciona Todo bien Perfectamente Con esta llave Metida ahí Podéis conducir Hasta el punto De vuelta Como queréis Vale Ahí está Vale Y le tendréis Una opción De bloqueo De columna de dirección Eso es lo normal Ya que vosotros Habéis cerrado Y abierto De diferentes formas Y una vez Que cambiáis La pila Lo cerráis Volvéis A cerrar Igual Y abrir Igual Le desaparezca Este tipo De problema Vale Este simbolito De aquí La continuidad Que lo que hace Nosotros queramos Y lo ponemos ahí Vale Y lo que tiene Es el altavoz Que va a pitar Si no está Si no es Si pasa corriente Si toca es Las dos patitas Le pita Lo veis Si lo toca es Le pita Pues eso es lo que Queremos oír Cuando Cuando conectamos A esta puntita De aquí Y esta puntita De aquí Eso es lo que Queremos oír Este pitito Vale Si no hay pitito Es porque Este fusible Está quemado Habría que Sustituirlo Sacarlo Y sustituirlo Por el mismo 10 amperios O 15 amperios O 20 amperios O 5 amperios Dependiendo de eso Así que Si queréis Vamos a comprobar Y vamos a ver Si En mi coche En el servo de volto O canampera Si todos los fusibles Están bien o no Se encuentra aquí Un lateral En la puerta del conductor Cuando abrís Aquí hay una tapa Lo apalancáis Así de fácil Y ahí están los fusibles Vale Ahí tenéis Unos fusibles Aquí Aquí por ejemplo Donde está La puerta del conductor Como comprobar Pues conectamos Como hemos dicho Antes Aquí En este pitito Nos hace pitito Así que Vamos ahora A comprobar Vale Pues colocándolo aquí En los puntos metálicos Comprobamos que el fusible Este está muy bien Está dando pitito Este está muy bien Este está muy bien Este está muy bien Este está muy bien Y así seguimos Y así seguimos Comprobando rápido Todos Los fusibles Que hay aquí Y así Descartamos Que están Quemados Aquí tenemos al final Al final tenemos Una herramienta Super chula Que nos puede facilitar Muchísimo En nuestro tipo De problemas Electrónicos Para comprobar Si falla El fusible O si hay que sustituirlo O no Sin quitarlo Sin desmontarlo Y luego comprobarlo Fuera Pero en caso Si vosotros Ya Habéis detectado Que uno de los fusibles No da la señal No da continuidad Entonces Ahí es cuando Los sacáis Y lo miráis En el cielo Lo miráis En la luz A ver si está fundida Si está quemado Este hilito De fusible Que viene por dentro Entre una pata Y otra Si lo tiene quemado Debería ya sustituirlo Por el otro igual De vez en cuando Se bloquea Se hace cosas chorradas No deja de entrar En el menú Lo que sea Lo que hacéis Hacéis reseteo Y como hace el reseteo Pues por ejemplo En la columna De la dirección En este caso Lo tenemos Un fusible específico Que le mostraré Donde está Si le salta Al Chevrolet Volt Al Opel Ampera Si vais a tener Este problema Este mensaje De la columna De la direccional Que se le queda bloqueado Que no puedes conducir más Hay que Sacar Este fusible Esperar Unos 2-3 minutos Y luego Colocarlo En su sitio De vuelta Y ahí es cuando Se resetea Y a lo mejor Si no tiene Realmente ningún problema Se resetea Y podéis conducir Como ha solucionado Los problemas Algunos compañeros Del grupo De Whatsapp El Chevrolet Volt Opel Ampera Por eso Me apetecía Hacer este tipo De video Para ayudaros A los demás Quien no tengan Ni idea Que existe Este tipo De problemas Y como salir De esta situación Acompáñame Te enseño Cual es Vale Pues tenemos La tapa En la tapa Es fusible Número 8 Vale Este de aquí Como vemos Los fusibles Como van Los cuatro grandes Que son los cuatro grandes Y luego F11 F10 F9 F8 F8 Que está aquí Este F8 Había que sustituirlo No sustituirlo Sino sacarlo Por un tiempo Que es este rojo Del 10 Que está aquí Lo sacamos Lo tendréis que sacarlo Por un tiempo Hay una herramienta Especial Para ello Pero si vosotros No tenéis Esa herramienta Les vale También alicate De punta fina Lo sacáis El fusible Lo comprobáis Si no está fundido Si el fusible Está bien No está fundido Pues entonces Es simplemente Resetearlo Porque si está fundido Si le sale Este error De la barra direccional Entonces sustituirlo Si está roto Si no está roto Simplemente sacarlo Esperáis un ratito Y luego lo colocares En su sitio Y una vez Que lo colocares En su sitio Vuelve a funcionar Cuando apretáis El botón De start Ya le sale Fuera El mensaje Del bloqueo De la dirección Pero imagínate También Que quieres sustituir La pila ¿Cómo hacerla? Vale Pues Lo que tenemos Que hacer Es abrir La llave Primero Vale Abrimos La llave Y aquí Lo veis Que aquí Tiene una Tapita Esta tapita De aquí Esta tapita Se quita Tirando Para afuera Lo coges De aquí Y lo tiráis Para afuera Vale A ver si Con una mano Yo puedo Hacerla Ahí La sacáis Para afuera Arriba Y una vez Que quitáis Esta tapita Lo dejáis Ahí Y aquí Como lo veis Tiene esta pila Vale Esta pila Es el L2025 Vale En este caso Lo he puesto Este tipo Ya cambiándola Esta pila Lo podéis Comprar De cualquier marca Vale No estoy Promocionando Nada Simplemente Le digo Que es 2025 Esta pila Lo cambiáis Lo sustituís Y cerráis La tapa De vuelta Y ya está No hay No hay Mucho misterio Lo ponéis En su sitio Y ya está Y ya El mando A funcionar Bueno Pues Nada Espero que Este vídeo Te ha ayudado Y ha solucionado Este tipo De problemas Activa La campanita Para ver Mis siguientes Vídeos Para que No te lo pierdes Vale Porque cuando Salgan Los vídeos Nuevos Si no Está activada La campanita No verás Mis vídeos Así que Activa La campanita Suscríbete Ya sabes Cada semana Saco un par de vídeos De ayuda Para vosotros Así que nada Suscríbete Para no perder Mis siguientes vídeos Con ustedes Ahí está Alex Nos vemos En los próximos vídeos Chao Chao Bueno Espero que le ha gustado El vídeo Y lo importante Que habrá En el siguiente vídeo Chau 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 Chau